Bienvenidos a su resumen de noticias semanal Yo soy Rodly y quisiera recordarles que si no pusieron su arbolito a este puente Ya se les acabó el término Porque si lo pusieron antes son unos ñoños Y si lo ponen después son unos fodondos Feliz inicio de la navidad y vamos con las noticias Rumores de que Putin está muerto aumentan después de que su asesor lo mencionó en tiempo pasado Entonces en Rusia tienen un Putin que fingen que está vivo Y en México, mejor no digo nada, nos van a afunar Desde Iván Drago que no nos preocupábamos mucho por la vida de algún ruso ¿Quién es Iván Drago? No sé, los escritores de la cloaca están a nada de empezar a usar pañal para adulto Extrañaremos mucho al mandatorio y precursor de la ensalada rusa O como ya le dicen, ensalada de aquí Parece ser que Putin llegó al Putin Dicen que Putin es tan homofóbico que directamente quieren ser cremado antes de que le den un enterrón Que se refieren a ti en tiempo pasado significa que ya te cortaron una relación O que ya te cortaron un pedacito si eres periodista en Rusia Putin entra en ese privilegiado grupo conspiranoico de gente supuestamente muerta Como Paul McCarthy, Kanye West y Alfredo Adame Pero Adame no se dice que está muerto Con el nivel desmesurado de madrizas que le meten, no tarda en salir el rumor Al sucesor ya lo tachan de homofóbico porque ya anda queriendo matar Putin Dentista en USA ofrece una pistola gratis en la compra de tu tratamiento de brackets En lugares como Iztapalapa no tienen ese problema porque es raro que vayan al dentista Pero en Iztapalapa te dan una pistola como regalo de graduación de primaria Irónico que el destino de ese dentista depende al igual que las muelas del juicio Eso explica por qué de repente los fans de la América quisieron arreglarse los dientes Checo mejorado es dentista y lo más que te ofrece cuando te atiende es el teléfono de su mamá Que también incluye pistola Digan lo que quieran pero en Estados Unidos es más útil darle una pistola que una paleta a un niño Ahora sí que ya ni la muela El chimuelo gandalla de tu colonia ahora puede matar dos pájaros de un tiro Ojalá regale la pistola después de pagar porque si no nadie va a pagar Ahora las escuelas van a empezar a confiscar a los niños que traen brackets Literalmente el dentista quería que se le dispararan las ventas Pero bueno esto no es nada impresionante viniendo de Estados Unidos Raro sería que el dentista diera una charla gratis sobre el racismo mientras te pone los brackets En su defensa el dentista dijo ser una pistola para las ventas Elon Musk dice que la inteligencia artificial llegará a un nivel en el que ya no se necesitará trabajar A los escritores de la cloaca les va a pasar lo mismo que a los hombres en general Serán reemplazados por un aparato Pero tranquilos desde que mi papá se compró su play 5 Yo ya sé lo que se siente cuando la tecnología te reemplaza El día en que la inteligencia artificial haga los pasteles como azul turquesa empezaré a creerlo A estas alturas la inteligencia artificial ya ha cambiado más que toda una cámara de diputados Puede que la inteligencia artificial sea muy inteligente Pero nunca tendrá el ingenio mexicano de crear cosas como las licuachelas y las cremas de marihuanol Elon Musk habla del trabajo como si él hubiera trabajado en su vida La inteligencia jamás va a suplir a una señora que vende tamales No sé de qué habla el licenciado Musk La inteligencia artificial va a dejar de chambear en el momento en el que se den cuenta que no le toca ni guinaldo Quiero ver la reacción de una inteligencia artificial cuando después de una semana intensa de trabajo Vea llegando a su jefe con una pizza Espero que con este kit de trabajos que no deberían de existir como coaching o esos güeyes turcos que te van a servir al lado Pero luego te quitan el cono Checo Pérez, primer subcampeón mexicano de la AF1 Nadie del squad va a igualar a Checo Pérez porque ninguno ha terminado una carrera Mi papá seguramente también es conductor de autos El otro día escuché a mi mamá decir que era muy rápido ¡Cierto! Primera vez que se le festeja un hombre por terminar segundo Con esto Checo Pérez se une a la selección mexicana y al Cruz Azul como expertos en festejar que casi ganaron Festejar que llegas en segundo lugar solo te lo festejan en Fórmula 1 o en el COVID Es injusto A mi no me celebraron cuando fui segundo lugar en mi clase de inglés Porque eras el único alumno Tenías tutor privado Yo chiquito Esto fue todo en su resumen de noticias semanal Yo soy Rodri Yo soy Azul y les recuerdo que ustedes como Checo no sean los segundos Y corran a ser los primeros en suscribirse, darle like y comprar boletos para todas las fechas de mi papá Que permiten que Rodri siga siendo el primero en su clase Disparen las ventas Por ahora, sin apetear el rancho ¡Hasta la próxima! No, no me duele, no más estoy fingiendo Bájale el volumen a tu ser, Puffy Bájale, Puffy Ya se les acabó el término Porque si lo pusieron antes son unos ñoños Ñoño Azul Peñón, peñón Yo no fui Desde Iván Drago Que nos preocupaba ¿Qué? Extrañaremos mucho al mandatorio y precursor de la... ¡Ah! ¡Ah! Y la puerta se cerró ¡Ah! 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 ¡Ah!